Murieron niños, ancianos, murieron jóvenes, murieron profesionales, murió gente que no tuvo que ver muerto en este país. Personas con una gran capacidad intelectual y que tuvieron la oportunidad de haber sacado a este país adelante. Poncho abierto sobre el alba, la guerrillera. Viene abriendo los caminos, la guerrillera. Clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza. Ven y te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma. Su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vida, sangre en el alma. Agarra la mochila. Agarra la chula. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huellos. La guerrillera. La libertad se hace novia de su pañuelo. La guerrillera. La guerrillera tiene sangre en el alma. La guerrillera tiene vida y sangre en el alma. Con ese mismo sacrificio, con esa misma convicción revolucionaria con que nos hemos dispuesto a acabar con un enemigo y con la misma alegría que nos caracteriza a nosotros los jóvenes. Vamos a seguir adelante. Vamos a triunfar. Estamos seguros de la victoria. Un saludo Un saludo un saludo Un saludo Un saludo Llegué para Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la Clara De la extraña de la transparencia De tu querida presencia Comandante, si es que para Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Las zonas que con represión Y bombardeos ha despeblado El ejército para poder operar Aquí se queda la Clara De la extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la Clara De la extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la Clara De la extraña de la extraña Porque los guerrilleros Supieron cómo defenderse Cabrilla Adiós